Vamos a tomar ese mantel. Yo te digo, Tony. Ahí están gritando, mira, dicen. Fuerte y para abajo, dice Luz. Prevenida. ¿Lista? Ahora. Ahí está. ¡Locé! ¡Qué rato, Tony! ¡Locé! ¡No me baste! ¡No tienes! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Y quiero verlo en repetición, por favor! Muy bien, Tony. ¡Qué bien! ¿Qué tal? ¡Vamos a verlo! Vamos a ver esto. Mira nada más. ¡Qué manera de colocarlo! Muy bien. ¡Beso! ¡Qué bien lo hizo! ¡Pones! ¡Fantástico! ¡Tony, felicidades! Gracias, gracias. Ya tienes un horno. ¡Ya tienes un horno, señor locutor! ¡Qué belleza de juego! ¡Qué bonito entregar los premios! Eso me relaja, señor.